Pues así se llama, feliz cumpleaños, espero que les guste mucho Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor Verás que mal me comportaré, a tus amigas me ligaré En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor Ya no quiero que me afligas más amor, mientras que me llame sin razón Es por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Tú se llama, la, 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 feliz cumple, feliz cumple Sé que quizás me voy a manchar, pero es que tú Así debo a vivir, en este cumpleaños voy a poder en tu corazón Ya no quiero que me afligas más amor, mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me afligas más amor, mientras que me engañas sin razón Es por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me afligas más amor, ya no quiero que me afligas más amor, mientras que me engañas sin razón Es por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Happy birthday to you